Buenos días, es jueves 20 de agosto. La localidad albaceteña de Villamalea, confinada tras confirmarse el aumento de los positivos de sus dos brotes a 99 personas. El COVID se extiende a la manchuela. Las naves de Salto y Roldán de la carretera de Las Peñas, donde se originó el brote de coronavirus entre los temporeros, serán demolidas. Enseguida se lo contamos, pero antes vamos a ver el estado de las carreteras. DGT, muy buenas. Buenos días, hasta ahora tenemos que destacar un vehículo averiado en la provincia de Cuenca, cerrando el carril derecho de la A3, en Iniesta, sentido Madrid. Tengan precaución en ese punto. Además, por cercanía en la carretera de Extremadura, en Madrid, el vuelco de un camión está obligando al cierre del enlace de la M40 con la A5 en Alcorcón, sentido Badajoz. Así que tengan precaución. Espacio patrocinado por Imedia Comunicación. ¿Tenemos 30 grados fuera en los estudios? Servicios informativos. Es radio. Bueno, como les contábamos, confinan la localidad de Villamalea, en Albacete, por el aumento de positivos tras conocerse dos brotes. Tras solicitar la autorización judicial, Villamalea está confinada tras la mala evolución de los dos brotes detectados la semana pasada, que deja 99 positivos. Por el momento, muchos de ellos jóvenes y asintomáticos. Escuchamos al vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro. Procederemos al confinamiento de la localidad de Villamalea. En este momento, los datos nos dicen que hay 99 positivos en esta localidad y esto motiva que la Delegación de Sanidad de Albacete haya tomado esta decisión con carácter preventivo. Y hablando de focos, nos vamos a las residencias de mayores. La Junta de Castilla-La Mancha se ha reunido hoy con dos patronales de estas residencias, con Artecam y con Acescam, Camila Ibarra. En la reunión se ha agradecido el trabajo de las residencias y se han comentado las medidas nacionales. La Junta está elaborando un plan de respuesta temprana frente a la COVID para los centros residenciales. Escuchamos a Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social. El plan de respuesta temprana supone lo siguiente. En primer lugar, valorar las situaciones de riesgo que tenemos aquí. Es decir, de qué manera vamos a prevenir las situaciones de riesgo en esta población vulnerable que son los centros residenciales. En segundo lugar, cómo mejorar la calidad en la atención, en la intervención. Y en tercer lugar, cómo tenemos que estar preparados y cómo dar respuesta a situaciones de brotes y de rebrotes que se pueden producir, que se están produciendo o que se pueden producir en un futuro. Y esta mañana hemos amanecido con protestas. La de los policías de Albacete en el consistorio Camila Ibarra. Pues sí, la puerta del Ayuntamiento de Albacete amanecía esta mañana con una nueva protesta por parte del sindicato de policía local. Exigen que se les hagan las PCR y precisan negociar con el consistorio. Del mismo modo han criticado la gestión del alcalde, del concejal de seguridad y el intendente jefe de la policía local. El Estado ha dado ese trato, ya no económico, sino social y de diálogo a la policía local. Y nos parece además inaceptable que esta mañana el señor alcalde, que ha pasado por aquí andando, ni siquiera se ha parado a hablar con nosotros. ¿Qué queréis? ¿Dónde estáis? ¿Y nos vemos? ¿O no os puedo atender? Y tan solo el 20% de las solicitudes de ingreso mínimo vital han sido aprobadas en la provincia. Según informa la tribuna de Albacete, Camila Ibarra, cuéntanos. Pues sí, hasta ayer en la ciudad se habían formalizado 5.933 solicitudes de este ingreso. De todas ellas, el 80% de los expedientes figuran como pendientes. De los 689 que ya han sido reconocidos de manera favorable, 675 son reconocimientos de oficio por parte de la Seguridad Social. Y en página de sucesos, la Guardia Civil esclarece 15 delitos de robo en casas de campo ubicadas en el término municipal de Villarrobledo. Camila Ibarra tiene más información. Efectivos del área de investigación de la Guardia Civil de Villarrobledo, en el marco de la operación Campeña, han detenido un vecino de esa misma localidad de 29 años de edad como presunto autor y jefe de un grupo organizado dedicado al robo en casas de campo. La valoración de los efectos sustraídos podría ascender a más de 12.000 euros. Y en Cultura, buenas noticias. Camila Ibarra. El EA Teatro presenta su festival SOS Reapertura con diversas actuaciones teatrales de grupos locales. De lunes a sábado se llevarán a cabo las obras para adultos y todos los domingos las actuaciones estarán dirigidas a un público familiar. Al mismo tiempo, el teatro está realizando un crowdfunding con recompensas a partir de la plataforma Verkami. Escuchamos a Paco Redondo y a José Zabrilla, directores del teatro. Este festival está para paliar los gastos de la sala, para paliar las necesidades económicas de la sala y para mantener la sala. Conocéis un poco estas plataformas de crowdfunding como Verkami, pues hay unas recompensas asociadas a las aportaciones que la gente vaya haciendo. De todo esto habrá una información detallada a partir de la semana que viene, que será cuando se lance la campaña en la página web de EA Teatro. Podrán disfrutar del espectáculo Corazón de Arpía de EA Teatro y el topo en el recinto ferial bajo la programación de verano de Respirando Cultura. Las entradas están a la venta en globalentradas.es. Ayer el delegado de la Junta aseguraba que no es posible establecer un patrón único de actuación en los centros educativos. Y un nuevo brote detectado en Albacete en el ámbito familiar con cuatro positivos y 20 contactos en seguimiento. Villa Malea suma ya seis casos. En Castilla-La Mancha, segundo día sin fallecidos, la región registra 186 nuevos casos, 40 en Albacete en las últimas 24 horas. Se mantiene el número de hospitalizados tanto en la región como en la provincia. Y esta mañana ha sido inaugurada una exposición. Camila Ibarra tiene más datos. La exposición Mujeres en el Arte Amalia Abia se inaugura hoy en el Museo de Albacete en colaboración con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Acoge obras de mujeres artistas de la región con el objetivo de visibilizar su trabajo. Relegado a un segundo plano en numerosas ocasiones. Podrán visitarla hasta el 20 de septiembre. Ayer conocíamos la terrible noticia sobre el asesinato por violencia de género de una vecina de Corral Rubio, Camila Ibarra. Una mujer de 83 años fue asesinada con un fuerte golpe en la cabeza a manos de su pareja, quien terminó entregándose como autor de los hechos. Un pueblo consternado y lleno de tristeza que celebrará hoy su día de luto con banderas a media asta. Y minutos de silencio en repulsa de este nuevo asesinato a manos de la violencia de género. Escuchamos a la alcaldesa de Corral Rubio, Encarnación García. La situación es que estamos todo el pueblo muy consternado por la noticia. Es un pueblo muy pequeño y claro, todo el mundo nos conocemos. Y ahora a las 12 se hará, se convoca a la gente para el minuto de silencio y condenar el asesinato. Esta vez vendrá mucha gente, porque la situación es que no es una cosa normal. Entonces vendrá gente para estar aquí guardando el minuto de silencio. Un día de luto oficial, solamente se ha convocado un día hoy. Sepan que Castilla-La Mancha aplicará a partir de este viernes la prohibición de dejar de fumar en lugares públicos y el cierre de los locales de ocio nocturno. Lo anunciaba Emiliano García Page, ¿verdad Camila? Sí, Emiliano García Page, el presidente de la región, ha calificado este nuevo decreto que se ratificará en un consejo extraordinario de gobierno como duro, estricto y riguroso. García Page reclama un estudio jurídico para llegar a consecuencias legales contra quienes no realicen un ejercicio de autocontención frente al virus. Además ha avanzado la aprobación de una guía educativa específica antes de septiembre para que el inicio de curso pueda ser normal y con seguridad. Lo escuchamos. Que se haga un estudio muy específico sobre la capacidad que tenemos de perseguir, de denunciar e incluso de personarnos judicialmente ante aquellos casos evidentes y flagrantes de personas a título individual que se saltan las normas. Ya les anuncio que aprobaremos una guía específica y un protocolo específico, más allá de los que ya hemos aprobado, muy detallado en relación con el ámbito educativo antes del comienzo del curso. ¿Y qué dicen mientras tanto los padres? Nos lo cuenta Camila Ibarra. Ya son numerosas las asociaciones de madres y padres que reclaman más actuación del gobierno y las administraciones educativas respecto al inicio escolar. La FAPA María Moliner convoca una manifestación en la avenida de la estación de la capital el próximo 3 de septiembre a las 12, a la que se suma también la FAMPA La Mancha. Y cerramos con cultura porque vuelve la temporada de otoño a la Filmoteca de Albacete. Camila Ibarra. Sí, podrán disfrutar de una programación de cine europeo principalmente con homenajes a artistas que nos dejaban este año como Lucía Bosé, Ennio Morricone o José Luis Cuerda y el 10 de septiembre se emitirán imágenes de las cabalgatas de la feria de 1955 a 1965. El aforo se ha reducido al 75% y las butacas serán preasignadas. Escuchamos a Jesús López, director de la Filmoteca. Vamos a tener títulos, en este caso sobre todo comedias, como si yo fuera rico o hasta que la boda nos separe. Pero en cualquier caso será un placer, ya digo, pues reencontrarnos con el público. Es lo principal, volver a encontrarnos además con este adelanto. Y esta es la información que nos deja este jueves 20 de agosto. Pueden seguir más actualidad aquí en Es Radio Albacete en el 102.7 de la FM. Es Noticias. Es Radio. Servicios informativos. Gracias. 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 Gracias.